En Argelia, el presidente Abdel Medjid Tebun recibió este domingo en Argel al presidente del Consejo de Soberanía de Transición de la República de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, quien efectuó una visita oficial de dos días a Argelia. En una rueda de prensa conjunta al término de su reunión, el presidente argelino afirmó que su país siempre favoreció el arreglo de los conflictos desde un enfoque puramente interno, lejos de toda forma de injerencia extranjera, afirmando que Argelia siempre permanecerá al lado del pueblo de Sudán frente a las fuerzas del mal. En Argelia, el general Abdel Fattah al-Burhan, 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 proponexают de su reunión de sus ciudadanos y dictados por su reunión de los ciudadanos. Gracias.